Muy buenas queridos amigos, esta es una video respuesta para un video de Sassel, del canal Sasselandia, así que le voy a hablar a él directamente, si ustedes me lo permiten. Y bueno, el video se lo dejo en la descripción, le dejo el canal en la descripción para que entren ahí y bueno, se suscriban si quieren, es un canal sobre videojuegos que les puede gustar. Bien, Sassel, voy a hablarte directamente a vos, no sé si vas a ver el video, yo te comenté por Twitter de que iba a hablar de vos, no me respondiste, seguramente tenías miles de Twitter al mismo tiempo, no hay ningún problema. Pero si te molesta el video guayo, lo saco y encargo el tema desde otra perspectiva. Este es un video para contestarte el tema ese que hablaste sobre que las generaciones nuevas no respetan a lo antiguo, bien, se cagan en lo antiguo, mal hablando. No le dan importancia suficiente al pasado y creen que lo de ahora es mejor por ser actual, bien. Yo no sé de qué generación sos vos, viendo tus videos seguramente sos de una generación parecida a la mía. Yo soy del año 1984, tengo 34 años. Nuestra generación, como vos sabrás, nosotros somos los abuelos de internet más o menos, bien. Nosotros nos conectábamos internet las primeras veces esperando 10 minutos con el ruido del modem. Y nos conectábamos media hora por semana para buscar algo del colegio y después a escondidas rezando para que nuestra madre no levante el teléfono y se corte todo. Y escuche que estamos en internet y nos empiecen a volar chancletazos por todos lados, bien. Entonces nosotros conocemos la vida antes de internet, bien. Conocemos la vida de lo que es estar sin internet, ver una película por la tele y un videoclub. Buscar un videojuego en una casa de antigüedades o en una casa, no de antigüedades, de cosas varias, bien. De rebuscar, de escuchar la música que escuchaban nuestros hermanos. Y somos esa generación de los 90 que tan buenas cosas nos trajo, bien. Hay que pensar que la nueva generación, la que critica el pasado muchas veces, ellos nacieron con el internet integrado en sus vidas, bien. Yo no creo que nadie de esta generación dentro de 10 años te diga, no, mi película favorita es Iron Man 2, bien. No, seguramente te va a decir, mi universo favorito es el de Marvel, mi universo favorito son las películas de Harry Potter. Me gustan las películas de terror, onda, no sé, Scream y todo lo demás. No, ya estoy sonando a viejo, Scream no. El orfanato, no sé, bien. Y eso es porque tienen una facilidad y tienen un acceso a tanta información que hace que no sientan el arraigo que sentíamos nosotros en nuestro tiempo por las películas que nosotros veíamos. Yo te puedo decir fotograma por fotograma Terminator 2, el padrino 1 y 2, la 3 no tanto, el padrino 1 y 2, Rocky, Rocky 4 preferentemente, Rambo, Depredador, mi pobre angelito, querían coger a los niños, el rey león, los cazafantasmas, Star Wars, Alien, Chucky, la que vos quieras, Shumanji, bien. Pero estamos hablando de películas. ¿Y cómo veíamos películas nosotros? Vos te acordarás, sigamos al videoclub, alquilábamos una película, bajo el consentimiento de nuestros padres siempre, o enganchábamos ahí una película en la tele que le habían dado 250 millones de veces y se había hecho nuestra favorita por verla tantas veces, bien. Al día de hoy eso no ocurre. Seamos sinceros, verdaderamente cuando nosotros teníamos 15 años pensábamos que podía existir algo como Netflix, como HBO Plus, como el canal de Fox ese que también trae muchas películas y todo eso. No, ¿verdad? No lo creíamos. En el mundo de los videojuegos pasa más o menos lo mismo. Yo soy del culo del mundo, ¿bien? El culo del mundo es Argentina, ¿bien? Y muy orgulloso y me encanta y si tengo que nacer de nuevo, nacería en este país de nuevo, no tengo ningún problema. Pero a nosotros nos llega todo tarde, nos llegaba todo siempre tarde. Por ejemplo, yo tuve mi primer family y lo tuve muchísimos años y seguramente cuando yo tuve el primer family ustedes ya tenían la Sony Playstation, ¿bien? Entonces nosotros, ¿cómo conseguíamos juegos? Nosotros conseguíamos juegos con los pocos que nos compraban nuestros papás, con 3, 4 juegos te tenías que hacer la vida, los prestábamos y si teníamos muchísima, pero muchísima suerte y agarrábamos de buen humor a nuestras mamás, nos alquilaban algún juego que en un fin de semana lo hagamos vuelta, ¿bien? Ahora, los pibes tienen una facilidad increíble, una facilidad de conseguir juegos muy baratos, de juntar y juntar y juntar juegos. Tenemos Fortnite que es gratuito, ¿bien? Y nosotros en esa época picábamos piedra un poquito más, ¿bien? Entonces nosotros le tenemos un cariño muy, pero muy, pero muy, pero muy especial a las cosas porque tenemos un arraigo muy especial que esta generación nunca lo va a tener con nada, porque la generación de la información, como le llamo yo, te escuchan canciones por Spotify cuando ellos quieren, nosotros teníamos el que hacer, grabamos desde la radio, ¿bien? Te juegan el juego que más o menos ellos quieren, porque los juegos ahora son muy fáciles de conseguir, te ven la película que ellos quieren por Netflix, por él, y no te la ven 200 veces como la veíamos nosotros, ¿bien? Ahora me dirás, ¿por qué me estás haciendo una video de respuestas si más o menos estás diciendo lo mismo que dije yo? O sea, es una boludez lo que estás haciendo. En realidad, lo estoy haciendo porque, así como nosotros vemos esta generación, muchas veces nos sentimos, al menos yo, hablo por mí, que no somos una generación nada más más viejos, nos sentimos 60 años más viejos que ellos. Hay una diferencia entre cómo disfrutamos las cosas nosotros y cómo la disfrutan ellos, que no existía como, por ejemplo, nuestro primo que nos lleva 15 años, y que más o menos la vida era más o menos la misma, de la misma manera se quería una película, se quería un disco, se quería un videojuego, se quería un libro, ¿bien? Ahora no es más así. Y caemos en el error de ser unos viejos Vizcacha, como se dice en mi país, o Abuelo Cebolleta, como se dice en el tuyo, creo, de... así como ellos dicen que lo pasado es una mierda, nosotros decimos que lo de antes es mejor. Y en realidad, no es que sea así, no es que lo de antes sea mejor. Lo de antes, en realidad, era más innovador. Más si hablamos de videojuegos. Porque los videojuegos, nosotros, no es que los vimos nacer, nosotros no vimos nacer los videojuegos. Pero sí los vimos hacerse popular. Lo vimos ser un estandarte dentro de la cultura. Y nos sentimos en la obligación de cuidar ese estandarte y que se respete. ¿Bien? Pero no quiere decir que lo de antes es mejor que lo de ahora. Ahora, o sea, voy a hablar de videojuegos. La industria es una cosa aparte. Videojuegos. A mí, por ejemplo, me parece que Mario Odyssey. Mario Odyssey tal vez es el mejor juego de Mario de todos los tiempos. A mí me gustan más los Mario Galaxy, pero bueno, Mario Odyssey es... Vamos a poner que es el mejor. Y es el mejor por la evolución que tuvo Mario durante toda su vida. Porque Mario Odyssey no es más que eso. Agarrar una idea que ya estaba establecida y hacerla mejor. Mejorarla, pulirla y hacerla perfecto. Y desde ahí buscar algo novedoso. ¿Bien? Ahora, ¿eso lo hace peor juego que Super Mario 3? ¿O eso lo hace peor juego que el primer Super Mario? Yo creo que no. Yo creo que no. Y hablar de que hoy en día los videojuegos no eran lo que eran antes. Gracias a Dios que no son lo que eran antes. Porque yo prefiero mil veces, y te voy a ser sincero, y a mí me gusta lo retro. Me encanta lo retro. ¿Bien? Pero voy a ser sincero. Yo prefiero mil veces Spider-Man, el de PlayStation 4, que el Spider-Man de la SEA Genesis. ¿Bien? Que tenía B, no recuerdo bien, Maximum Carnage creo que se llamaba el juego. Que me encantaba, que lo tenía de pido y me fascinaba. Pero me gusta más este juego. Pero entiendo que tal vez el Spider-Man de PlayStation 4 no hubiera existido con el Spider-Man de Mega Drive. ¿Bien? Pero es mejor juego. Hoy en día prefiero jugar al Spider-Man. Yo no sé si mal interpreté lo que vos dijiste. Seguramente. Pero al mismo tiempo, lo que me ocurre es que viendo algunos de tus videos, siento que caes en el error de siempre decir que lo pasado fue mejor. ¿Bien? Y te comprendo porque a mí me pasa lo mismo. Mira, yo tengo un canal de música. Yo tengo, mi canal es mayoritariamente de música. ¿Bien? Y hablo de música y más que nada hablo de música vieja. Porque es de la que más conozco y pienso que es la que más me gusta y la más revolucionaria. Lo que no quiere decir que la música de ahora no sea hasta tal vez mejor. ¿Bien? Pero yo soy consciente de que sin Pink Floyd no hubiera existido Radiohead. Por ejemplo. ¿Bien? Y así, si los Crean no hubieran existido los Arctic Monkeys. Por ejemplo. Y así sucesivamente. Si los Rolling Stone no hubieran existido Queen of Stone Age. Con las diferencias que tienen esas bandas entre sí. Pero es una evolución, es un proceso. Hoy en día me parece que nosotros estamos viviendo lo que se vivió en la música en la década del 70. Que eran excelentes bandas. Tal vez mejores que las de la década del 60. Se hacía mejor música que la década del 60. Pero la década del 60 es más revolucionaria porque todo comenzó el rock. El rock. Todo comenzó ahí. En el 70, 80 y 90 se empezaron a mezclar las cosas. Se hicieron mezcolanzas. ¿Bien? Así que digamos que de alguna manera hay que saber separar innovación de calidad. Hay que saber separarlo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Ahora bien. Vos me preguntas. ¿Me hubiera gustado a mí tener esta edad en la década del 60 para disfrutar de la Beatlemania? No, no me gustaría, ni me hubiera gustado, ni nada. ¿Te hubiera gustado en la década del 70 tener esta edad para vivir la Revolución Pan en el año 1977, 1976? ¿Viendo a los Sex Pistols ver el mejor momento de David Bowie y de Pink Floyd? No, no, no me hubiera gustado. ¿Te hubiera gustado tener esta edad en los 80 para disfrutar de los Smith? ¿Para ver en vivo a los Talking Heads en su mejor momento? ¿Para estar en Wembley en el 86 con Quint? No, no me hubiera gustado. ¿Me hubiera gustado tener esta edad en los 90 para ver a Nirvana, el amplio de Nirvana, para disfrutar de Oasis, de Blur, de Pulp, de Shoes, de Shoes, de Shoes, de la primera época de Radiohead, de los mejores discos de YouTube? No, no, no me gustaría, no me gustaría. ¿Y sabes por qué no me gustaría? Porque no hubiera conocido todas esas bandas si hubieran nacido en esa época. No por el paso del tiempo en sí, sino que ahora, gracias, no voy a decir gracias a Dios, pero por suerte, lo que tenemos ahora es una facilidad para adquirir música y para escuchar música y para conseguir discografías, 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 que seguramente en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80 y en la década del 90 no íbamos a tener. ¿Bien? O sea, yo no iba a conocer a fondo Pink Floyd, los Rolling Stones, los Beatles, Queen, King Crimson, Emerson, Lakin Palmer, Yetro Tull, Tolkien Head, The Cure, Yuchu, la banda que vos quieras, con la profundidad que la conozco ahora, se hubiera nacido en esa época. Y yo agradezco muchísimo haber nacido y tener la edad que tengo, hasta me gustaría ser un poquito más joven, ¿no? Pero haber nacido en esta época, estar viviendo esto. Porque sé que hay muchísimas cosas que puedo disfrutar que la generación de mis viejos no la pueden disfrutar, no la saben disfrutar. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Y eso es la evolución. Eso es entender que no es que lo pasado fue mejor. Lo pasado fue importante para que ocurra lo presente. Y lo presente va a ser importante para que ocurra lo del futuro. Eso quería decir, quería hablar sobre esto. No es que la música de ahora es peor, sino que es menos revolucionaria. Hay menos cosas que inventar. Hay menos cosas que te parezcan sorprendentes. Bien. Los videojuegos siguen evolucionando, siguen mejorando, siguen haciendo cosas maravillosas. Pero, pero, es verdad que se está llegando a un punto en el cual no es lo mismo la revolución de ahora que la revolución que hubo en la década del 90 con los videojuegos. Va a ser imposible que sea la misma también. Bien. Porque es algo natural de la cultura. Yo creo que los videojuegos son cultura. Y es algo natural de la cultura misma, ¿no? De, 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 del paso del tiempo, digamos, ¿no? Así que, bueno. Sassel, la gente que vio este video, muchas gracias por haberlo visto. Fue una crítica con mucho respeto porque yo sé que acá en YouTube es muy fácil tirar mierda al prójimo. No es mi intención, Sassel, en absoluto. Y, bueno, espero que haya gustado este video. Pero, los que no se hayan suscrito, suscríbanse. Esto es un canal más de música que de videojuegos. Pero, ahí o de videojuegos vamos a hablar. Así que, bueno. A los demás suscriptores del canal, bueno, voy a seguir subiendo discografías de los Beatles. Voy a terminar con la de los Beatles. Voy a seguir con la de David Bowie. Y se viene el próximo delivery de suscriptores. No se lo pierdan porque viene un manjar con sorpresa, ¿bien? O no tan sorpresa si ya vieron atrás mío. Un abrazo y muchas gracias. Adiós.